Alemania sigue jugando bien. Ahora, es increíble cómo en esto de no rotar, y perdón la interrupción, en esto de no rotar, hace dos días yo era el primero en venir acá y decir, bueno, Alemania no tiene a Kroos, pero tiene esta mitad de cancha que ha jugado a un nivel superlativo. Alemania ha recuperado confianza, fútbol. Los primeros dos partidos de Alemania en esta semana fueron realmente buenos. Y hoy, si bien el partido por momentos da sensación de solidez, y es verdad lo que dice Alex, de que le falta definición, también es cierto que el 2 a 1 se lo meten con una diagonal de un jugador que arranca en tres cuartos de cancha, y esa diagonal complica, desarma por completo a todo un aparato defensivo y termina dejando a el más de cara a gol solito por el centro del área. Nunca había tenido él más una situación tan fácil. Con una diagonal de un volante que arranca del medio hacia la izquierda, desarticularon todo el sistema defensivo de Alemania. Entonces, creo que es la constante del año. Tenemos que analizar partido por partido. No tenemos que, después de cada fecha, después de cada partido, decir, es candidato, va a ganar el Mundial, va a ganar la Champions, va a ganar la Euro. Esta semana nos acaba de mostrar que el proceso, más que nunca, es partido a partido para cada uno. Sí, sí. Pande también remata solo el gol que adelantaba igualmente a Macedonia, y ahí se pierde completamente. Perdón. Sí, sí, sí. Don Goran. Don Goran, exactamente. Dicen falta de definición. Vemos el grupo de Alemania, ya decíamos, tercero de la clasificación en este momento. Van tres fechas, no hay que caer en demasiadas alarmas. Alemania tiene, uno pensaría, Miguel, con qué retomar el camino más o menos pronto, pero hoy, bueno, estaría fuera, insistimos, de repechaje superado por Macedonia y por Armenia. Decían falta de definición. También es una realidad que hoy el partido no le, o no termina dejando a Alemania tan cómodo en eso, porque no genera, hay un zapatazo de Goretzka al travesaño en la primera mitad, de ahí en más, son pocas las ocasiones claras, luego sí la de Werner, que ya comentamos acá en la segunda mitad, pero en general, quedar de cara a gol hoy, le ha costado mucho trabajo al equipo de Joachim Loh. Sí, lo cual me parece increíble, porque les pido, por favor, que me den una selección nacional en cuanto a nombres y momentos, que sea mejor que Kimmich, Goretzka y Gundogan. O sea, nivel, calidad, jerarquía, momento, lo tienen todo. Creo que no hay una selección en el mundo con una media cancha así de jerárquica, de autoritaria. Yo creo que Alemania tiene dos problemas gordos. Uno es la saga central. O sea, Rüdiger hace mucho que ni siquiera es top en su propio equipo. Ginter es un jugador, a mi parecer, bastante mediano. Y Emre Chan, y Emre Chan es un jugador habilitado como central y que ahí se fue quedando, ¿no? O sea, al estilo Mascherano, pero muy lejos de ser un tipo con la calidad y el colmillo que Mascherano. Déjame acabar nada más tantito. Deja, déjame acabar tantito. De acuerdo, déjeme acabar tantito. Déjeme acabar tantito. Por cierto, Miguel. Perfecto. Muy bien, gracias por dejarme acabar, compañeros. Yo los escuché detenidamente. Pido que hagan lo mismo. Y el segundo factor es el tema de la química. O sea, es algo intangible. Pero claramente, desde hace varios años, con lo que se vio en el Mundial de Rusia y lo que ha anunciado Joaquim Lowe, y justo hoy sale en la portada Joaquim Lowe como candidato a dirigir al Real Madrid, algo que, por cierto, también había comunicado Manu Martín, la química está rota en ese vestido porque no puede ser que con tanta calidad las cosas no funcionen. ¿Ya, ahora sí? Ya, señores, adelante. No, es que estábamos ahí, el Q-Cast, y esperándolo. No, bueno, es que yo los espero pacientemente y ustedes no tienen la misma paciencia conmigo. Pero está bien, no, no. Está bien. A ver, dale, Andrés, ahora sí, sí, decían lo de Rudiger. Se ha consolidado el Che. Que nosotros no decimos que Rudiger no está en un buen momento. Por eso, a vos te interrumpimos y a nosotros no nos interrumpe nadie. A ver, Rudiger es el lar de uno sobre esto. Sobre todo tú, Andrés. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no se puede? Pilar de una defensa de tres centrales desde que Tuchel llegó al Chelsea. Si hay algo que hemos hablado en el Chelsea es lo bien que se ha potenciado, lo sólido que está defensivamente y jugando además. ¿Hoy te parece top, Rudiger, central en el mundo, Andrés? Hoy me parece que Rudiger es titular indiscutido. Yo dije top, no dije titular. Dije top. ¿Es top? ¿Rudiger? No hay muchos mejores que él. Sin lugar a dudas. Ese es mi punto. Debería decir que no es un buen central, me parece que hay una diferencia muy grande. Si le alcanza para ser titular indiscutido para un técnico como Tuchel en un equipo que rota a Thiago Silva, a Christensen, a quien sea de último hombre, pero que tiene a Rudiger de central por izquierda y lo tiene de central por derecha, piricueta, inamovible. Si defiende muy bien, no me parece decir que el momento de Rudiger no es bueno. El sistema ayuda a Rudiger y Rudiger no tanto al sistema. Es más bien el sistema el que ayuda a Rudiger en el Chelsea. A ver, si os fijáis en los dos goles de Macedonia, el que sale retratado aquí es el que menos acostumbrado está a jugar en esa posición, que es Emrechan. En el primer gol, Gosens, que es el carrilero, es el que tiene que cerrar al final todo ese sector ayudando al central, llega tarde y por eso se produce el gol. Y en el segundo igual, le tiran un centro a la espalda de Emrechan y en el recentro, dijéramos, el futbolista había quedado perdido ya. Yo no sé si es casualidad, si estaba estudiado o qué, pero en los dos goles, Emrechan es el que queda más retratado. Porque no es central, les digo, se quedó como central, pero no es central Emrechan. Y menos en defensa de tres. O sea, Emrechan está jugando ahora mismo de central en el Dortmund, pero en defensa de cuatro, al lado de Matt Hummels, uno de los que seguramente hoy habrán echado bastante de menos, aunque yo ya creo que su ciclo está acabado. Pero el tema es ese. Yo no sé si por casualidad o porque lo habían estudiado, que Angelovski es un muy buen técnico, el técnico de Macedonia, los dos goles, sale retratado el jugador que menos acostumbrado está y que menos culpa tiene, que es Emrechan. Ahora, además de coincidir o no con esto, creo que hay una realidad y que tiene que ver, no con la defensa o con uno o con el otro, tiene que ver que juega contra Macedonia, que está en el mejor momento de su historia, que tiene un buen técnico y tiene un mito como Grand Pande. Pero no puede ser que a Macedonia en 90 minutos le patees dos veces al arco. Ahí está el verdadero problema, me parece, de Alemania. Porque esta Alemania, en condición normal contra Macedonia, el partido lo tiene definido a la media hora inicial y todo lo demás, no nos lleva a discutir si Rudiger, si Emrechan, nada, todo lo demás le sobra al partido porque Alemania contra Macedonia tiene que definirlo muy rápido. Y Alemania contra Macedonia pateó dos veces al arco, una fue gol, más el tiro del travesaño, más la que a Rob Werner, que casi es lateral antes de que patear al arco, pero bueno, son las únicas cuatro que ha generado contra Macedonia. Ahí está el problema mayor de Alemania. Por eso es tan importante la figura del 9. No solamente para que esté para rematar las que tiene, por ejemplo, Werner, sino también para que fije a los centrales, para que tenga capacidad de juego aéreo. Mario Gómez sigue jugando. Mario Gómez, Mario Gómez o Closet. Yo estaba pensando hoy, si tienen en este partido a Mario Gómez o Closet, empiezan a bombardear. Porque si Macedonia juega con el mito de Pandev, tranquilamente podría jugar Mario Gómez. Por supuesto, Pandev es mito, pero así que me digas, uy, qué amenaza, o sea, el mito es mito, no, 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 no es telar en este momento, o sea, juega con el nombre y es increíble que haya sido el artífice de un triunfo sobre Alemania en su propia casa. No, no, los antecedentes hacen que Alemania tenga que estar nervioso, Miguel, si uno se fija desde la Copa del Mundo de Rusia, lo que pasó en la primera edición de la Liga de Naciones perdiendo la categoría, lo que viene acumulando Alemania es como para que digas ante Armenia y Macedonia, ojo que Alemania se puede complicar la vida en la eliminatoria. Preocupar, porque si siguen esta tendencia, en el grupo también está Rumania, Islandia y Liechtenstein, o sea, el grupo parecía modo para que robara como siempre Alemania, estamos hablando de la tercera derrota histórica en eliminatoria mundialista para Alemania, pero para como están las cosas y Armenia ganándole a quien tiene que ganarle y Macedonia arrancándole un empate alemán en casa, claro que se tiene que preocupar porque en una de esas te mandan a un repechaje, te toca un león rasurado y te deja fuera de la Copa del Mundo, le puede pasar a cualquiera. Bueno, pues así la realidad de una selección alemana que se ha puesto tercera en la eliminatoria europea, la seguimos repasando aquí para hablar del equipo español, ese que se midió a Kosovo en un partido que Luis Enrique se encargó de dejar en claro lo que significaba para la selección española, lo que iban a enfrentar, había hablado de una selección que podía ser más agresiva inclusive que Grecia y que Georgia, lo que había enfrentado recientemente en las dos primeras fechas, lo que fue fue una selección más cómoda también al equipo de Luis Enrique. Sí, aunque también ha tenido fases en las que Kosovo al equipo de la Federación Española pues también se le encerró bastante, tiró mucho para atrás el primer gol de Dani Olmo, que por cierto es otro golazo, uno más del Leipzig, hay muchísimo jugador de Kosovo poblando el área propia, acabamos de ver el error de Unai Simón, otro debate abierto en la selección española cuando parecía que el tema de la portería ya se había calmado, después de que David De Gea perdiera mil oportunidades, ahora es el meta del Athletic Club el que va a pasar por los mismos problemas, yo creo que la principal diferencia entre los partidos anteriores y este fue el acierto, lo que pedía Luis Enrique después del partido contra Georgia, la frescura y la clarividencia en los metros finales, cuando los primeros minutos del partido te encuentras ya con dos goles a favor, la cosa es mucho más fácil, después se complicó bastante la vida con eso que acabamos de ver de Unai Simón y lo último ya es, me parece de pandereta lo que ha hecho Luis Enrique con Sergio Ramos, está muy bien, al final serán récords y todo lo que tú quieras, pero me parece una falta de respeto tremenda. A Cristiano le gustan los récords, decimos después. Ya, pero mira la experiencia, a Cristiano le gustan los récords. Cristiano 90 minutos y partiéndose la cara con quien sea. Claro, por eso. Esto de hoy, esto de hoy de Sergio Ramos me pareció tener muchísima cara dura. A 180 partidos ha llegado y sí ha dado cualquier cantidad de comentarios, de hecho Ramos ha dicho si juega un minuto, medio tiempo o el partido completo es decisión del entrenador. Casi me dan ganas de preguntarte a qué te refieres con el equipo de la Federación Española, pero creo que vamos a entrar en un terreno que no sé si es para ahondar mucho el día de hoy. Andrés, le pedíamos más llegada, más claridad al equipo español. Creo que hoy lo ha conseguido en buena medida, insisto, porque Kosovo también se lo ha permitido, ha fallado cualquier oportunidad o cualquier cantidad de ocasiones, particularmente creo que Ferran Torres no ha andado muy acertado, pero ¿has visto mejoría de lo que había presentado España el fin de semana? No mucho, en realidad. Yo coincido mucho con el análisis que hace vos. Kosovo hizo dos cosas que le quedaban bastante bien a España. Cuando España sacaba la pelota construida desde el fondo, Kosovo iba y lo presionaba y eso, superando esa primera línea de presión, generaba espacios para España que era el gran problema. El segundo gol de España viene de una salida en presión de Kosovo hacia adelante, un muy buen apoyo retrocediendo de Morata y Pedri que le mete una pelota impecable a Ferran que por todo este movimiento y por la presión de Kosovo cuando recibe está uno contra uno y el primer gol viene con respecto a lo que decía Alex, Kosovo cuando retrocedía y se metía atrás no es un equipo que sepa hacerlo porque metiendo toda esa gente que metió atrás hay dos situaciones que denotan que es un equipo que no sabe hacerlo en esa misma jugada. Primero, más allá que es un golazo de Dani Olmo, tiene tiempo de pararla, acomodarse, perfilarse y sacar el remate para el ángulo. Y segundo, algo que ya había pasado en la jugada de Jordi Alba temprano en el partido la última línea está totalmente desacomodada de Kosovo. Entonces, si Dani Olmo en vez de querer patear lo tenía Pedri al lado totalmente habilitado para dejarlo mano a mano porque el lateral y el central por izquierda estaban metidos al área chica mientras que los otros estaban saliendo. Es decir, no es un equipo que sepa defender con mucha gente en el área. Entonces, se le acomodó el partido a España por estas características que tiene Kosovo como un equipo principalmente inexperto. y con respecto a lo del arquero no es solamente esa jugada del gol la que va a poner la lupa y el debate sobre el arquero. En el primer tiempo hay una muy parecida en la cual sale hasta la puerta del área mal a destiempo e Íñigo Martínez termina cortando y salvándolo de una situación en la cual había quedado totalmente expuesto también. Es decir, son por lo menos dos por partido en las cuales sale calculando mal tiempo de distancia y que para un arquero más o menos básicamente como usar la mano. Y el problema es acá donde volteas, ¿no? O sea, porque Kepa, porque David Egea también ha tenido este tipo de distracciones, de errores, no lo sé. O sea, creo que España tiene un problema importante en la portería después de lo que ha mostrado últimamente Unai Simón también. Para cerrarlo, Miguel, tiene mucho que ver también, creería hoy el equipo por el que apuesta Luis Enrique después del tal alternativo que vimos ante Georgia. Hoy ya da la impresión de ser un equipo mucho más titular al que todavía le falta Ramos con toda la polémica que ha generado. Quiero saber qué piensas de ese ingreso de último minuto de Ramos para sumar simplemente el récord y cuánto pudo cambiar España ya con la elección de estos futbolistas por los que hoy ha optado Luis Enrique. Lo de Ramos no me parece tan grave si es que Ramos no lo hace públicamente grave. O sea, al final pues sí quedará para ahí para el registro pero si a Ramos no le ofende o no se siente aludido o al revés pues sí, exactamente. Exactamente. No le veo mal. Cuatro minutos y siguen quedando un récord. Exactamente. O sea, no veo el mayor problema y España bueno pues está me parece en esa transición generacional que lleva ya varios torneos top y que les ha costado quedarse rezagado para las alturas que ya había tomado hace ya muchos años y creo que ahora con Olmo con Ferran con estos jugadores pues empieza a despuntar aunque todavía yo no lo pondría a la altura de las mejores selecciones de Europa como sería tal vez la selección de Bélgica y Francia. Una respuesta para mí que me deja el partido también. Perdón. Una muy rápida. El lateral derecho. El lateral derecho y la banda izquierda. Ha encontrado la banda izquierda con Pedri con Jordi Alba en un sistema bastante parecido al que utiliza Ronald Koeman y con Olmo que no es zurdo y que tampoco es un extremo puro que viene hacia adentro y que le deja el carril. Ha encontrado esas mini sociedades con Alba y Pedri ya se conocían pero Olmo también se compenetra muy bien y dentro de lo positivo para el equipo de la Federación Española es eso que ha encontrado una muy buena banda izquierda a la espera de que se recupere Carvajal o el propio Jesús Navas para poder jugar de lateral y que Llorente pueda cumplir también en el centro del campo porque yo creo que Coque al lado de Busquets Coque y Busquets son redundantes uno de los dos tendría que ser un interior con un poquito más de recorrido. O sea prescindir de uno de los dos para darle entrada a Llorente probablemente en esa zona del campo. Está desperdiciado de lateral Llorente Sí, sí da la impresión de que es con tal de que juegue Llorente bueno pongamos lo de lateral y no que quede fuera no bueno lo que le costó a España en general la fecha eliminatoria en Europa el empate contra Grecia en casa el triunfo apretado sobre Georgia rescatado por el gol de Olmo que hoy marca un golazo en los tres que le marca la selección de Luis Enrique a Kosovo para medio enmendar hoy el camino en la cartuja hacemos pausa seguimos revisando la eliminatoria que pasó con el Inglaterra contra Polonia y cómo le fue a Fran a Fran